¿Se equivocó? No hacía uno de más. Así es cuando vas conmigo, acostúmbrate. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Nos han robado, hija. Nos robaron. ¿Por qué se han quedado mudos? Estaban hablando de mí, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, Grace? No te preocupes, Graceicita. Estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando? De los hijos de Lucho, pues, don Gil. Que acá doña Nelly y Pepe están a favor de que vengan a vivir a la casa. En cambio, Chalito... Marroba, tú no te puedes quedar callado, ¿no? O sea que ahora esos son temas de discusión familiar. Esos tienen un nombre. Se llaman Shirley y Johnny. Y, te guste o no, son tus hermanos. Mis únicos hermanos son Joel y Jaimito. Esos muchachos tienen tanto derecho como tú a vivir en esta casa. Bueno, pues, si ellos vienen, yo me voy. ¡Oh, Dios! ¿Estás segura, mamá? ¿No ves cómo han dejado todos los ladrones que se llevaron, mamá? El poco dinero que teníamos, hijo, y la poca joya que me regaló tu padre. ¿Pero cómo sí? Me dolía mucho la cabeza, entonces salí ni diez minutos a comprar algo y cuando... ¿Por qué todo lo malo nos pasa a nosotros? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tenemos que hacer lo que se hace en estas situaciones. Avisar a la policía, presentar una denuncia y demandar este hotel por falta de seguridad, mamá. No, no, ¿para qué? No merece la pena hacer todo eso. Sí. ¿Cómo que no merece la pena? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nos han robado todo. Y seguramente han estado robando en las otras habitaciones. Yo voy a averiguar. ¡No! No hables así, Grace. ¿Y cómo quieres que reaccione? Si mi tío y mi abuela quieren traer a esa gente a vivir a mi casa. Mira, hermanita, por experiencia propia te digo, vivir solo no es la voz. ¿Tú también estás de su lado? Tú sabes que no me caen tan mal. Bueno, pero de día que vengan a vivir acá también es un poco complicado, ¿no? La verdad es que yo también me sentiría muy incómoda si esos chicos vienen a vivir a la casa. Doña Nelly, yo entiendo que también son sus nietos y que tienen derecho a disfrutar de la casa del abuelo, pero... ¡Pero nada, Charo! ¡Esos chicos no vienen a vivir a la casa! ¡Caso cerrado! ¿Qué caso cerrado, Nico? ¿Ocho cuartos? Esta casa es lo suficientemente grande para que esos chicos vengan a vivir acá. Mi mamá tiene razón. Chile puede dormir con Teresa y Gladys y Yoni con Jaimito. ¿Puedo decir algo? ¡No! Disculpen que me meta, ¿no? Yo lo siento casi como en mi familia. Y me da mucha penita que... verlos divididos así por culpa del resentimiento. Esos niños no tienen la culpa de nada. Es como si la Fernanito y el Nicolás miraran mal a mi hijo cuando nazca. Dios mío, ¿por qué nos tienes que poner en una situación así? No, 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 Charo. No culpes a Dios. Dios no tiene la culpa que Lucho sea un sinvergüenza. No podemos tapar el sol con un dedo. Esos chicos existen. Son mis nietos. Tus hermanos son parte de nuestra familia y van a vivir acá. He dicho. Eso está por verse. Grace. Hija. Grace. Déjala, déjala, déjala. Déjala que se vaya. Tarde o temprano se dará cuenta que esa no era la actitud correcta. Palmas. Ya. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, doña Nelly? ¿Qué pasa, Nelly? ¡Venga, vengan todos! ¿Qué pasa, vieja? ¿Qué pasa? Les han robado. ¿A quién les han robado? A tus hermanos, Joel. Sí, entraron al cuarto del hotel y les robaron todo. Se han quedado sin nada. Tenemos que ayudarlos. Está bien, claro que sí. Vamos a ayudar a los otros González. Nos necesitan. Saca el micro. Vamos, 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 vamos. Ay, Lucho González, si algo malo les pasa a esas criaturas, yo no te lo voy a perdonar jamás. Ya, 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 ya. No te molestes y voy a ver qué pasa. No, hijito, no, no, no. Anda, no me desayudes. Yo me quedo aquí por si me necesitan. Abuelito. Como abuelita los quiere más a ellos. No digas eso, Greicycita. Nellycita tiene un corazón bastante grande. Ahí caben todos. Bien. Vamos. ¡Gracias!